Canción Doña Araña para interpretar en guitarra Pautas para tener en cuenta Esta canción solo consta de tres notas musicales Que son Mi, Fa sostenido y Sol sostenido Para los niños simplemente es Cuerda al aire, segundo espacio y cuarto espacio ¿Cuál es la digitación para tocar estas tres notas? Cuerda al aire, dedo índice en la mano derecha Segundo espacio, dedo uno en la mano izquierda Y cuarto espacio, dedo tres en la mano izquierda Queda de esta manera la melodía Cuerda al aire, dedo tres en la mano derecha De esa parte consta la melodía Ahora, para la letra ¿Cuál es el acompañamiento en guitarra para acompañar esta canción? Tenemos dos acordes básicos Mi mayor Y Si7 Estos acordes ya se encuentran en los cuadernos de los niños Marcados con la digitación en la guitarra y la digitación en los dedos Lo que tenemos que practicar es este cambio todos los días un ratico Mi mayor Si7 Y de esta manera procedemos a acompañar la canción Doña Araña Doña Araña se fue a pasear Hizo un hilo y se puso a trepar Vino el viento y la hizo bailar Vino la tormenta y la hizo bailar Ese es el acompañamiento en guitarra para la canción ¿Cómo queda la canción completa con melodía en guitarra, voz y de nuevo guitarra? De esta forma ¿Cómo queda la canción completa con melodía en guitarra, voz y de nuevo guitarra? Doña Araña se fue a pasear Hizo un hilo y se puso a trepar Vino el viento y la hizo bailar Vino la tormenta y la hizo bajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!